Mi abrazo Pláticos ka Pláticos que nada A enseñar Como No Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Final de la Eurocopa Al encrear de perder, ¿a ver? Esperemos que no se resulte... ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Müller Cap de vida no es Jordi Alves pero bueno ¡Oh! ¡Buena Castilla! ¡Maríño! ¿Qué pasa? ¡Me madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos Torres Torres Que buena niña Torres Niña Torres Yo que? Como las mia Serapica Adiós Nevers Mariconas No hay problema 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 Puede pasar muchas cosas en este partido Guaro Si guaro y Digger Piqué Piqué Cabrón se ha puesto, piqué con un fumel Con los aves ¡Casi! ¡Silver! ¡Tsilver! ¡Torilla! Uy jeje Parece que las de Telecinco Comentadista de Telecinco Veis No hay problema No hay problema Mm Ah, no, no, dice que no fue este Mario Gomez, maricona, que maricona, eh, uuuh, que centri, si, a mi, yo, ahora que, maricona, brrr, que te pide, dale, tío, vos dir, no me acabas de vila que la ha quedado, picha, me lo pique, vio, 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 a tu, vio, vio. Esta Sergio Rano, ahi niña, me entera, si es tu, a tu, vio, 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 vio. ¡Sus! ¡Sus! Eh! Eh! ¡Malísimo! 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 No, pero no. ... Rema. O yo... ... ... ... ... ... Te he perdido la cadera, ¡vámonos! Digo, mire, le vas a tu cuerpo a fumar. La riscona, la fumar. ¿Qué haces así de... delante del centro? Delante del centro, matado. Estaba solo ahí. ¡Yoh! Buena niña. ¿Cómo niña vas a decir? ¡Yoh! ¡La he matado! ¡Bueno! Buena niña. ¡Woohoo! ¡Han acabado por el culo! ¡Han acabado por el culo! ¡Han acabado! ¡Papá! ¡Papá! Cometa jeháís. ¡Gol! ¡Mamá Nelly! ¡Gol es mío! ¡Gol! ¿Qué pasa eso? Mira, chame, ¿no? ¡Mes! ¡Qué pasa! ¡He got a kneeler! ¡Mmm! ¡Echa de huevo a café! ¡Bonud! ¡Mmm! 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 ¡Me.. ¡Me! Y... ¡Yo! ¡Yo! Y... ¡Yo! ¡Yo! ¿Dónde vas? ¡Mmm! ¿Cuánto tiene AMEL? ¡Mirá un 28 dices! ¡Mirá un 28? ¡¿Sí? ¡Uuuh! ¡¿Dónde estás?! ¡Una carta de pila! Y yo la otra vez... ¡Y yo! ¡Buena niña! ¡Mirá por la jota ya! ¡Pero me voy! No, pero ha sido después el rechace. No, primero. ¿El rechace? Mmm. ¡Ahí van al damas, creo que! ¡I! ¡Woooh! ¡Qué girus! ¡Qué niña! ¿Qué girus ha hecho ahí? ¿No has tirado ya? ¡Buena niña! ¡Buena niña! ¡Pfff! ¡Que uno de frente a que no vea ello! ¡Uuuh! ¡Qué pavi! ¡Mmm! 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 ¡Querida maricona! ¡Mmm! ¡Que maricona, querida! ¡Mmm! ¡Que maricona, querida! ¡Mmm! 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 ¿En serio que tiene un 90 tanto ello? ¡Mmm! ¡M! 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 yo oh todo el mundo quiere a torre todo el mundo quiere a torre ahora entero porque entero es maldad ahora esta refugiendo un diseñita igual que el fénix niño mami que te lo habito venida vamos cabrón yo dos tildas una niña nos vemos un tigre potencia un poco buena niña me va a gustar yo que ya es demasiado demasiado ya no 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 ¡Arriba, coño! ¿Pero qué todo? ¿Qué? ¿Y yo? ¿Tú eres todo? ¿Yo? ¿Qué te falta, Dios? ¡Holí, marido! ¿Yo? ¿Qué haces? ¡Huy, yo! Nada, ¿qué coño haces ahí? ¡Uh! ¡Qué piercing! ¡Onda! ¡Me veo que corre, corre, corre! ¡Tá tu vida ahí, coño! ¡Y yo! ¡Bueno niño! ¡¿Qué haces?! ¡Despegada, despegada! ¡Ahí ya se acabó! ¡Qué bueno, Dios! ¡Y qué roño! ¡Utú! ¡Tiro! ¡Fuuu! ¡Ya ves tú, con este sirve ya! ¡Sí! ¡Gah! ¡Miller! ¡Deleito, man! ¡Y ya! ¡Y ya! ¿Qué queda? ¡Deleito, sí! ¡Mmm! ¡Pero ya queda un poquito! ¡Mmm! ¡Ganaba! ¡Un pi! ¡Ganaba! 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 ¡Y yo! ¡Ganaba! ¡He ganado! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Equí está ahora! ¡Sorreí o me? ¡No, no, no, no! ¿Quién es y orlea? ¿No había jugó el kinder? 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 No, porque estaba bajando más cosas y esto ya estuvieron más tranquila. Como ya se ha visto esta vacía esta... Bueno, ¿vale? No piso algo sin el otro. A ver, espérate, espérate. Esto no lo digo de ver con tranquilidad. Mira nada, espérate. Mira nada, mira nada, mira nada. Mira nada, mira nada. No, espérate un momento, lo quiero de ver con tranquilidad. Adiós. Y yo. Toquecito sus tíos. Ahí se lo voy a hacer por ser poniendo las pindas. Que se lo ha parado con el otro. ¿Qué va a hacer? Tanto cambio, me cago en todo. Tú pa atrás. Tú pa atrás. Tú pa atrás. Estoy todo pa atrás. Ahí. Torres, también. Tú pa atrás. Tú pa atrás. Tú pa atrás. Pero me está bueno. Ahí se me ha tirado ahora. No me ha vuelto. Mira que vengo, tío. Está muy bueno, ¿verdad? Adiós. ¡Yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pase, Dios mío! ¡Señor! ¡Ay, cona! ¡La mamá de la dos mía! ¡Mirlo, qué pase! ¡Yo! ¡Fa falta! ¡¿Qué dije?! ¡Hombre! ¡Mirlo, Dios! ¡Sigue contando! ¡Mirlo, Dios mío! ¡La maricona! ¡Huyó! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pase de alguien ahí! ¡Dios mío! ¡Uti! ¡Mátalo! ¡No haya niños! ¡Joder! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Y yo! ¡¡Ahora! 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 ¡Uyo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! Venga, contada, dos minutos más. Mira. ¡Botón! ¡Los pillas! No, no, no. ¡Eco! Lo mismo que eres tú pillas. No, no. ¡No! 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 ¡No, que va! Mira, botón. A la nena, mira. Mira, ¿eh? Esto es lo que hay. ¿Este? ¿Diente lo veas? Bueno. Next. ¿Cómo que next? ¿Cómo que next? ¿Cómo que next? Siguiente. Bueno, aquí os dejamos. Ya os pondremos al siguiente. ¡Pare!